la Eurocopa y el Real Madrid. Hugo nunca tuvo pelos en la lengua y en esta ocasión lo volvió a demostrar. Mostró su apoyo incondicional a Jaime Lozano, actual seleccionador, al que cree que hay que darle todo lo necesario para que el proyecto salga adelante. Hugo dejó claro que se esperaba lo sucedido con México en la Copa América, pero no por el trabajo del seleccionador, sino por la labor de los dirigentes mexicanos. Tristemente no estamos al nivel por la decisión que tomaron los directivos mexicanos. No esperaba más de México porque lamentablemente ha faltado materia humana. No hay espacio para fabricar jugadores mexicanos y nos falta tener jugadores jóvenes mexicanos para que jueguen en los equipos mexicanos, donde hay muchos futbolistas extranjeros. Esto no retroalimenta a la selección mexicana con esos futbolistas necesarios. Tristemente no estamos al nivel por la decisión que tomaron los directivos mexicanos. No esperaba más de México porque lamentablemente ha faltado materia humana. Hugo Sánchez hizo sorpresa por la Eurocopa de España. No esperaba una actuación tan brillante. Sorprendió cuando se le preguntó cómo veía la posibilidad de que Javier Aguirre dirigiera México. Hugo no lo ve claro y si Aguirre fuera una opción, a él le gustaría tener la posibilidad también de luchar por ese puesto de seleccionador. Aunque insiste una y otra vez que la federación debe seguir apostando por Jaime Lozano, que no tiene ninguna culpa según él de lo sucedido. Sobre la posibilidad de que Aguirre sea el nuevo seleccionador fue rotundo. Lo veo difícil. Javier me dijo recientemente que ya no quería dirigir a ningún equipo. Aunque igual eso tenía trampa y dejó abierta la puerta a la selección. Si realmente están pensando en Aguirre para quitar a Lozano, que ojalá no se dé, entonces yo levanto la mano y a mí también me gustaría ser el director técnico de la selección mexicana en el próximo mundial, siempre y cuando Javier se presente. De este modo habría una pelea por dirigir a la selección en el mundial. Aguirre es seleccionador. Lo veo difícil. Javier me dijo recientemente que ya no quería dirigir a ningún equipo. Aunque igual eso tenía trampa y dejó abierta la puerta a la selección. Si realmente están pensando en Aguirre para quitar a Lozano, que ojalá no se dé, entonces yo levanto la mano. Aunque rápidamente matiza. Yo prefiero que siga a Jaime Lozano porque es muy ingrato saber que sin materia humana se le exija a un entrenador resultados, cuando son los directivos los que han creado ese bajo nivel tanto en la liga mexicana como en la selección y en los equipos mexicanos. El técnico y los jugadores no tienen la culpa y sí los dirigentes. Me gustaría que fueran a tomar lecciones a España para ver cómo se hacen las cosas bien. Argentina favorita. Hugo ve favorita a Argentina en la final de la Copa América pero espera un partido muy competido, ya que Colombia lleva muchos partidos sin perder. Y sigue pensando en regresar al banquillo y lamenta no haber podido ayudar a la selección en estos momentos, aunque está feliz con su trabajo en televisión. Todavía tengo ilusión y fuerza para dirigir a una selección. Me hubiera encantado dirigir a la selección mexicana. Nos ha faltado materia humana. Tengo ilusión, pero no la misma de antes. El ex del Real Madrid elogia lo que está haciendo España en la Eurocopa. Me encantaría que España ganase la Eurocopa. No esperaba que fuera tan brillante como está siendo. Deseo de todo corazón que gane España. Por último, Jaime Lozano habría aceptado ser auxiliar el director técnico que llegaría a México. Sorpresa dentro del fútbol mexicano, ya que Jaime Lozano tomó una decisión que genera controversia. Es que el combinado mexicano, tras el fracaso en la Copa América, ya ve luz y hay noticias al respecto de cómo se van a desarrollar los siguientes procesos dentro de la selección nacional de México, que en este momento ya no tendría entrenador. El periodista Luis Castillo, por medio de un programa en récord, informó lo siguiente con respecto al destino de Jaime Lozano y la selección nacional mexicana de fútbol. Jaime Lozano ya aceptó ser auxiliar de Javier Aguirre, pero está pidiendo que su cuerpo técnico sea parte de la estructura de las selecciones nacionales. Había una corriente que quería solo dejar a Lozano y sacar a su cuerpo técnico. Esto fue lo que se manejó en la interna, por lo que con ello ahora hay sorpresa en el fútbol mexicano con la llegada de Javier Aguirre al combinado nacional mexicano de fútbol, de acuerdo a Luis Castillo. El periodista de esta manera explicó que se desarrolla el entorno de la selección mexicana luego de la eliminación de México en la Copa América que se desarrolló en los Estados Unidos. De esta manera el tri podría abrirle un tercer ciclo a Javier Aguirre dentro de la estructura del combinado nacional luego de los procesos que tuvo cuando dirigió en Corea y Japón en el 2002 y también cuando estuvo a cargo de la selección mexicana de fútbol en la cita que se dio en Sudáfrica en el año 2010. La última experiencia de Javier Aguirre. El entrenador tuvo como última experiencia la dirección técnica del combinado de Mallorca, equipo con el que llegó a la final de la Copa del Rey y fue una de las figuras mediáticas que resaltó la prensa española. En ese sentido ahora las cosas podrían generarse en torno a esta decisión que se habría tomado. Jaime Lozano aceptaría ser asistente técnico de Javier Aguirre. México consuma fracaso en Copa América con penal anulado de último momento. México sufre la eliminación de la Copa América al empatar 0-0 contra Ecuador en un partido marcado por la polémica por un penal no señalado a favor del equipo de Jaime Lozano. Ambos equipos necesitaban la victoria para asegurar su paso a los octavos de final del torneo continental. Sin oportunidades de gol este vídeo te puede interesar. En los primeros compases del encuentro Santiago Jiménez y César Huerta se erigieron en los principales agitadores en la delantera nacional. A medida que avanzó el primer tiempo el tri comenzó a encontrar espacios en la defensa ecuatoriana pero las oportunidades más claras fueron desperdiciadas o bien fueron detenidas por la sólida actuación de Alexander Domínguez. Uno de los momentos más destacados ocurrió en el minuto 64 cuando Julián Quiñones estuvo cerca de abrir el marcador. Su disparo fue rechazado por el portero ecuatoriano mientras que el bebote estuvo a punto de convertir en el rebote solo para ver cómo su remate se estrellaba contra el poste. Santiago Jiménez se lamento durante México vs Ecuador. Ecuador por su parte mostró su peligro en rápidos contraataques. Ener Valencia tuvo un intento desde larga distancia que pasó cerca del arco mexicano. Posteriormente el combinado de la Conmebol comenzó a mostrar su capacidad para generar peligro a través de transiciones rápidas aunque no lograron vencer a Julio González. El segundo tiempo continuó con un México volcado al ataque. Buscando con desesperación el gol que les asegurara la clasificación. Incluso por primera ocasión el Jimmy optó por cambiar a su esquema y alinear a dos artilleros con Guillermo Martínez y Santiago Jiménez dispuestos a cambiar el resultado. ¿Var perjudica a la selección mexicana? El punto culminante y más polémico del partido ocurrió en el minuto 90 más 2 cuando el par arbitro inicialmente señaló un penal a favor de México por una presunta falta sobre el memote dentro del área ecuatoriana. Sin embargo tras la revisión en las pantallas del VAR se determinó que el jugador sudamericano había jugado el balón primero y no había cometido falta contra el delantero de los Pumas UNAM. Con el empate a cero sellado la selección mexicana se despide prematuramente de la Copa América 2024. El equipo dirigido por Jaime Lozano que llegaba con expectativas elevadas no logró avanzar de la fase de grupos debido a esta actuación decepcionante y a las decisiones adversas del arbitraje. ¿Qué viene para ambas selecciones? Para México el futuro inmediato trasciende el incidente del penal implicando una reflexión profunda sobre su desempeño en la Copa América y la planificación para futuras competiciones. La renovación del equipo bajo la dirección de Lozano debe enfocarse en revisar estrategias y fortalecerse tanto táctica como mentalmente. En contraste Ecuador aseguró su pase como segundo del grupo B y se enfrentará a Argentina del grupo A en la siguiente fase. Con una defensa sólida y un juego efectivo en momentos clave el equipo de Félix Sánchez Vaz buscará su mejor versión en la competencia con la mira puesta en llegar lo más lejos posible. Por otro lado selección mexicana justifica su eliminación de Copa América con empoderamiento a nuevos jugadores. Tras la eliminación de la Copa América 2024 la selección mexicana utilizó sus redes sociales para agradecer a la afición su apoyo incondicional. El equipo enfatizó el empoderamiento a nuevos jugadores como una de las razones detrás de su desempeño en el torneo que buscaba introducir una nueva generación de futbolistas al escenario internacional. El mensaje que rápidamente se viralizó generó opiniones divididas entre los seguidores del tricolor. Algunos fans aplaudieron la decisión de apostar por jóvenes talentos mientras que otros criticaron la falta de resultados inmediatos. Termina nuestra participación en la Copa América, un torneo que nos ha permitido empoderar a nuevos jugadores y que nos dejen señalzas valiosas en este camino rumbo a nuestro mundial en casa. Se publicó en las cuentas oficiales de la selección mexicana. Renovación y el futuro de la selección mexicana. Antes del torneo Jaime Lozano había anunciado una convocatoria con caras nuevas marcando el inicio de un cambio generacional. Este enfoque no sólo buscaba refrescar el equipo sino también identificar y desarrollar talento joven que pudiera sostener el rendimiento del equipo en el futuro. Jugadores de categoría sub-23 fueron incluidos y equipos como Chivas, Tigres y Pachuca comenzaron a aportar nuevos talentos. En este caso Talarangel, Brian González y Emilio Rodríguez se destacaron junto a Julio González como los novatos de esta generación, aunque el arquero de Pumas Unam se consolidó como titular durante los tres partidos de la fase de grupos. La eliminación en fase de grupos de Copa América. La selección mexicana quedó eliminada de la Copa América 2024-3 empatar 0-0 con Ecuador en un partido marcado por la polémica. El momento más controvertido ocurrió en el minuto 90-2 cuando el árbitro inicialmente señaló un penal a favor de México por una supuesta falta sobre Guillermo Martínez. Sin embargo, tras la revisión del VAR se determinó que el jugador ecuatoriano había jugado el balón primero, anulando así el penal. La polémica desatada durante los últimos segundos del cotejo. Esta decisión dejó al tricolor fuera del torneo en la fase de grupos, un resultado que muchos consideran un fracaso dada la historia y expectativas del equipo. A pesar de la controversia, los dirigentes del combinado nacional enfatizaron que el empoderamiento de nuevos jugadores era crucial, incluso si esto significaba aceptar resultados adversos en el corto plazo. ¿Jaime Lozano seguirá al mando del tri? La eliminación de Qatar 2022 ha generado numerosas interrogantes sobre el futuro de Jaime Lozano. La Federación Mexicana de Fútbol había establecido como objetivo mínimo alcanzar las semifinales del torneo. Sin embargo, a pesar de no cumplir con esta meta, la Federación Mexicana de Fútbol declaró que Jaime continuaría al mando de la selección para asegurar la continuidad del proyecto. Estas decepciones han puesto en evidencia carencias estructurales y subrayan la necesidad de una revisión profunda de las estrategias actuales, caso similar al ocurrido en las categorías inferiores, quienes también enfrentan desafíos significativos como la falta de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Mateus Doria será refuerzo del Atlas. El brasileño naturalizado mexicano no entra en planes de Santos Laguna, por lo que jugará en el otro equipo propiedad de Orleje Sports. Atlas continúa con movimientos en el mercado de fichajes y un nuevo nombre ha surgido en el horizonte. Se trata de Mateus Doria, defensa central de Santos Laguna, quien podría incorporarse a los zorros para el torneo Apertura 2024. Este movimiento viene tras la decisión de Santos de no incluir a Doria en sus planes futuros, lo que ha abierto la puerta para su potencial fichaje por el equipo rojinegro. Mateus Doria, de 29 años, ha tenido una trayectoria notable en el fútbol mexicano desde su llegado en 2018. Con Santos ha disputado 189 partidos demostrando su capacidad defensiva y liderazgo en la saga. Sin embargo, en los últimos torneos su regularidad en el equipo ha disminuido, lo que ha generado especulaciones sobre su posible salida. Ahora parece que su traspaso Atlas está más cerca que nunca de concretarse. La incorporación de Doria no solo reforzaría la defensa de Atlas, sino que también permitiría un reencuentro significativo. El brasileño volvería a formar dupla con Martín Nervo, con quien compartió la defensa central durante su tiempo en Santos Laguna. Esta combinación podría proporcionar estabilidad y experiencia a la línea defensiva del equipo tapatío. La salida de Anderson Santamaría ha dejado un vacío importante en la defensa de Atlas, y la directiva espera que Doria sea el hombre fuerte que necesitan. Su llegada también sería crucial para el desarrollo de jóvenes talentos como Adrián Mora y el canterano Carlos Robles, quienes podrían beneficiarse enormemente de su experiencia y liderazgo. Además del interés de Atlas, otros equipos importantes como Tigres y América también habían mostrado interés en Doria. Sin embargo, los zorros parecen haber ganado la puja por sus servicios, lo que demuestra su determinación por fortalecer su plantilla de cara la próxima temporada. Aunque Mateus Doria tiene contrato con Santos hasta 2025, las negociaciones están en curso para que Atlas consiga un nuevo acuerdo que permita su incorporación. La directiva rojinegra está trabajando arduamente para cerrar este fichaje, que podría ser uno de los movimientos más importantes del mercado de verano en la Liga MX. De manera oficial, Atlas ha anunciado hasta ahora solo dos nuevas caras para su debut en el campeonato, Leonardo Flores y Adrián Mora. Sin embargo, la posible llegada de Doria sería un refuerzo significativo que elevaría las expectativas del equipo y de su afición. Cabe recordar que Mateus Doria ha estado realizando pretemporada en el Estadio Corona, por lo que aún el jugador, ha estado separado del plantel, se encuentra físicamente en buenas condiciones. Por otro lado, Octavio Rivero, ex Santos Laguna, llega al Barcelona de Guayaquil. El delantero, compasado en la Liga MX con Santos y Atlas, probará suerte con el equipo ecuatoriano. El Barcelona ecuatoriano anunció este martes el fichaje del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien ocupará la vacante que dejó el atacante argentino Francisco Frisueschi, después de que rompiera el contrato alegando retrasos en pagos. El club de Guayaquil informó que Rivero llegó al primer equipo barcelonista en condición de jugador libre y firmó un contrato de dos años. El charrúa de 32 años recaló en el Barcelona tras haber jugado la primera mitad de este año en el Defensor Sporting Uruguayo, donde hizo 13 goles en 19 partidos. En la Liga Uruguaya anotó 12 tantos en 17 encuentros, mientras que en la Copa Libertadores marcó un gol en dos compromisos disputados. Rivero superó con éxito todos los chequeos médicos realizados este martes y ya se entrena bajo la dirección del técnico argentino del Barcelona, Ariel Holland. Holland ha expresado su satisfacción con la incorporación de Rivero, destacando su capacidad goleadora y experiencia en torneos internacionales como factores clave para fortalecer la delantera del equipo. El equipo guayaquileño afrontará la segunda mitad de la temporada con la misión de ganar la segunda fase de la Liga Pro Ecuatoriana y avanzar en la Copa Sudamericana, donde se medirá al bragantino brasileño en la repesca para los octavos de final. Además, la directiva del club ha señalado que el fichaje de Rivero forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el plantel y asegurar competitividad en ambos frentes. Octavio, quien ha tenido una carrera destacada en varios clubes de Sudamérica y también en el fútbol canadiense con los Vancouver World Cups, llega con la expectativa de ser una pieza fundamental en el esquema ofensivo de Holland. Su experiencia y capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego son vistas como un gran aporte para el Barcelona en su búsqueda de éxitos tanto a nivel local como internacional. La afición barcelonista ha recibido con entusiasmo la noticia de fichaje de Rivero, esperando que su llegada aporte los goles necesarios para alcanzar los objetivos del club. Con el apoyo de sus seguidores y la experiencia del cuerpo técnico, el Barcelona de Guayaquil se prepara para enfrentar los desafíos de la segunda mitad del año con renovadas esperanzas y ambición. Octavio Rivero llega al fútbol ecuatoriano después de un buen paso por el fútbol de su país, en donde con el defensor Sporting se revalorizó gracias a sus buenas actuaciones, por lo que ahora buscará en Ecuador hacer lo mismo con el equipo de Barcelona.